No sé, no sé, no sé. Si te quedas cerca de un héroe, quizá puedas salvarlo inclusive de sí mismo. Es esto el amor. Mi estúpida muerte es esto. De nuevo es medianoche en tu corazón, disuasorio con todo mundo excepto frente al espejo, Scorpio, no necesito que todos estén de acuerdo conmigo. Viejo, no quiero ser esclavo de mis palabras, sino rey de mi silencio. Bruleta de sentimientos, saltibajos léxicos, el ritmo de las frases, la hilación de los versos. Una forma adulcorada del destino que después se amarga. Relato la desventura con dolor, reclamo la paz de mi imperio. Noventa de mente y el diez que resta en mi cuerpo. Cuando tú descansas, nosotros estamos entrenando en serio, en sentido literal y figurado. Aprendiz, compañero y maestro, la revolución está en tus manos. Un sabor agridulce del hip hop. Siempre que voy decayendo, a media noche me encuentro. Hago las paces conmigo, renuevo mis sentimientos. Crucé el abismo, por fin lo pude lograr. Me dio igual el indulto presidencial, pues se trataba de mis sueños. Ya lo dijo Nacho, algún día dejarán de serlo. Creando lazos, disolviendo el temor, liberando mi voz. Como un tomogán hacia el cielo, yo soy el sol a la mitad de la noche. En un mundo perfecto. Símbolo oculto, nuestro poder inconmensurable. Te hablo de rap, de que somos dueños de calles. Unos peones, otros farsantes, algunos hijos de reyes. Soy aquel que no enseñaron a ser hombre, lo aprendió en la acera de enfrente. Obviamente, CFDK, mis tutores. Cuando vivía con mi madre, en Alta Gracia, en Alta Torre. Esperaba, agosto con ganas y todo el mundo en el diente. Cuando mi vida era mi gente, y no mis canciones, ¿sabes? Son decisiones, son decisiones, como cuando se atan los corazones. Como el dejar fluir mi voz y mis pensamientos en un freestyle tal como es. Porque cada ocasión es excitante, diferente intensidad, más la experiencia fascinante. En cada canción una dama, una dama, una ciudad. Un bla de asfalto en la nada, y justo en la nada. Recuerdo tu mirada, tu rostro, tu sonrisa y las promesas hechas, desechas. Como si no importaran. Ya no quiero beber más cerveza, por favor, ya basta. Algunas veces me alivia otra esquema. Por el momento no sacia, solamente empalaga. Divago en las calles buscando un poco de calma. Pero la paz es interna y la contienda emocional no acaba. El murmuro no para, el eco de complicidad me llama. Como el sonido de una lata, decorando las bardas. Son circunstancias, puntos de vista, nuestras vidas ciegas. Sabemos dónde está el error, pero hacemos la sorda. Persisten burlas, mentiras, sarcasmo, mi mente vuela. Llámame hombre murciélago, y es por una causa. Dedicación especial para Cachoeira y Muluca. Los quiero.